me siento feliz porque por qué sale el nuevo álbum de backbone y el colegio malo el mundo de los arcoíris donde todo existe lo que más me gusta es que ese álbum nos va a llevar hacia el mundo de los colores hay hay el destino y hay la vida la vida hay que vivirlo y disfrutar el momento ya gente salvo así es javi hermoso salen lo que es la historia de instagram de backbone y nada más y nada menos que sale en una de sus canciones con su palabra favorita cerca del mundo de los arcoíris y qué linda es la vida así que backbone y innovando como siempre y siendo tan innovador en sus canciones este es javi hermoso para el que no lo conocen es un influencer dominicano que actualmente está arrasando en las redes sociales con esta jocosidad de las palabras del mundo del arcoíris y y y y y y y y y